En mi mente está, no te puedo olvidar Siempre aquí yo no te puedo reemplazar De hombre he visto a veces llorar Pero se acumula en el corazón y más allá A los kilómetros que te tú me puedes ver Ya no soy el mismo, vuélveme a conocer El corazón cegado y sin retroceder Maldiciendo la mala decisión que tomé Hoy, me desperté con un pensamiento sobre ti Y se me ahogan los ojos por lo imbécil que fui Siempre te tuve pero no te conocí Hoy, mis pagas lloraron y dejé de reír Dos de la mañana va el tormento Me he vuelto loco y bien acrílico por dentro En este caso, si hay un lamento Amo a dos mujeres y yo de estúpido en el centro En la Biblia habla de un vaso frágil También habla de una serpiente ají En verdad, esta mano es fácil Qué chimba Quiero olvidar todo, pásame una marimba Yo no sé cuándo fue que me volví a drogante Tú me querías aunque yo fuera picante Robarde, no me atreví a amarte Yo no era tuyo, nunca supe valorarte Tener el corazón grande es malo Más cuando eres loco y no sabes usarlo La bendición mía es tu regalo En verdad te extraño y eso hay que aceptarlo Hoy, me desperté con un pensamiento sobre ti Y se me aguan los ojos por lo imbécil que fui Siempre te tuve pero no te conocí Hoy, me pagas llorar y verte reír Un sabio dijo, hey, no tengas miedo a perder Y yo le dije, no, es que yo amo a esa mujer Con esta me siento mucho mejor que ayer Aunque a veces se confunden el amor con el placer Y aunque pasen los años El trauma y la psicosis seguirán aquí Haciéndome daño Y los frenes siempre me regañarán Ahora la otra me dice, perro Que yo no la quise, que yo no la quiero Qué locura, mejor soltero Que antes era mentiroso, ahora soy sincero Amor, no quiero Relación, no quiero Va a estar sufriendo, me quedo soltero Si no es contigo, con más nadie me entrego Ayer hice este tema con presión en el pecho RP, yo Lo único es lo impredecible El futuro temible y la vida libre Hay tantas cosas que valen la pena Y tantas cosas que no Pero uno no se da de cuenta si no lo intenta El ego pelea con la conciencia Y el amor se junta con la paciencia RP, resistencia Paz derecha, ahora güey Vos sé, yo me espero Vos sé, yo me espero Yo, seis hermanos Todos tu años Tu años Tu años Tu años Yo cómo me siento Oiga, me siento bien Oiga, me siento bien ¿Te das?